Y le mando muy buena energía a la señora Eva. Muy bien, perfecto. Vámonos ahora con Maliyani Marín. Ah, la rubia, la ruba, la retorna. Vamos a ver qué es lo que nos sale para ella. Fíjate que trae un amor muy escondido a alguien que vaya a traer... La veo que vaya a ser mamá para el mes de septiembre, octubre. Ojo, porque nos va a estar diciendo en estos días que vaya a ser novela o algo de una serie. Un proyecto luego entonces para Maliyani. Un proyecto nuevo para ella. Muy bien, pues vamos a...